abrió su corazón para contarnos esta historia que hasta ahorita muy pocos conocen. Vamos a verla. En exclusiva fuimos testigos del momento en el que el joyero de los famosos, Tito Vargas, le hizo entregar cángel de esta joya única en su tipo. Un corazón con alas que dejó estupefacto al faraón. ¿Cuánto pesa? 450 gramos. O sea, como medio kilo. Correcto. ¿Está hecha de? Oro completo. Oro rosado. Tiene aproximadamente 40 kilates de diamantes. Por supuesto, los mejores. Arcángel por primera vez reveló la historia detrás de esta costosa gargantilla. No es solamente una prenda o una prenda nueva. Para el que no sepa, el año pasado a mí me dio un infarto. Es un momento que toda mi vida lo voy a recordar. No solamente porque por poco me muero, sino porque después de ahí mi vida cambió para bien. Como dice el dicho por ahí, nadie aprende por cabeza ajena. Y lo más que yo he tenido personas a mi alrededor que me han dicho, cuídate, trabaja mucho, no tomes tanto, descansa, aliméntate mejor. Y yo nunca, no, no hacía caso. Tito, amigo de Arcángel desde hace 15 años, estaba con él cuando sufrió el infarto. Otro instante para mí es una persona que, que, o sea, no es un cliente, es un hermano mío, uno de las personas más acercadas a mi vida. El día que le pasa eso, yo estaba con él esa misma noche, ¿sabes? Estábamos juntos. La ironía más grande de la vida, que también tenía hasta una, un ticheo, una suegra que tenía un corazón roto. Increíble. Hicimos un video esa misma noche que se fue hasta Viral, él lo hizo. O sea, de él hablando que quería cambio antes de que le pasara, que había cambiado, ¿sabes? Lo más increíble, que él ya me había comentado que quería hacerse un corazón hace tiempo. Arcángel vivió para contarla y hoy por hoy asegura estar en todos los sentidos más fuerte que nunca. Considero que tengo un corazón bien fuerte. Incluso no yo, me lo dijo el cardiólogo. Y tengo mucha suerte de que con 33 años me dio un ataque al corazón y sobreviví. Eso es dificilísimo. ¿Entiendes? Cada vez que la vea, me voy a acordar a ese día, no mirando nada, ningún aspecto negativo de lo que sucedió en ese día, sino como que ese día fue el renacimiento de Austin Santos como persona. Bueno, la verdad que es impresionante que haya contado esa historia tan cándidamente. Se le agradecemos la confianza. Y entonces ese corazón de oro es muy simbólico. Claro, Mari. Dicen que es incluso un poco del tamaño de su propio corazón y representa para él ese cambio tan drástico que ha hecho en su vida.